¡Hey que show amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día, el mejor día de sus vidas. Mi nombre es Miguel Aiter y sean bienvenidos a otro videíto de Prende2V. Y pues bueno amigos, como a mí me gusta darle sorpresitas a ustedes, el día de hoy les traigo una sorpresita. Estamos en un centro comercial, pues bastante conocido en la ciudad de Puebla. A ver si reconocen aquí, miren ese arbolito de ahí atrás. Pues sí, estamos en Angelópolis, pero el día de hoy les tengo una sorpresita con unos hermanos que vienen directamente de La Voz México a presentarse aquí, a dar su show y demás. Y vamos a tener al rato una conferencia de prensa con ellos. Y pues bueno, así es un poco del contexto que les traigo el día de hoy. Espero que les guste este videíto, ya sabes que le puedes dar like, te puedes suscribir si quieres ver más contenido de este tipo. Mientras tanto, vamos con este pedo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahorita venimos a dar un show aquí de fin de año, estamos presentando, bueno no habíamos presentado el show en Puebla, entonces esperemos que les guste, gracias por haber venido, gracias por tu tiempo y por el interés tan bonito en este momento. Y bueno, el show que vamos a presentar hoy es el show de Mama Juana, porque lanzamos la canción de Mama Juana y la de Masquer, que fue este año, con el show, que espero que se queden a verlo, y pues nada, no habíamos tenido la oportunidad de presentar aquí, y pues hoy nos toca este programa. Una pregunta, de La Voz México, que estuvieron participando con el show de Alejandro Sanz, a la fecha, ¿cómo ha sido la evolución en el aspecto musical de ustedes dos? ¿Los ha cambiado en algún género? No, sí, muy grande, la evolución, o sea, cuando entramos en La Voz estábamos muy chiquitos, fue hace como siete años, y pues veníamos de provincia, la verdad es que nunca habíamos ido a la Ciudad de México, o sea, habíamos ido a algunos castings, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de estar en algo tan grande como fue La Voz, Entonces, nos sirvió, sobre todo como escuela, porque ahí te enseñan mucho, tienes profesores que te dan clases de canto, de cómo desenvolverte en el escenario, de baile, etc. Entonces, nos ayudó mucho con eso, y pues conocimos a mucha gente, que también vimos que no es tan fácil, porque no es lo mismo estar en Puebla, que todos te apoyan, y te dicen, Ay, sí, tú sabes cantar, váyanse a México, y la van a pegar cañones, y nos dimos cuenta que es muy complicado el medio, y que requiere su trabajo, entonces, pues sí, desde como evolucionar mentalmente, y también La Voz, tomar clases, saber que te tienes que preparar más música, etc. ¿Cómo están? Yo soy Miguel, y estoy con... ¡Dugali! Así es, amigos, estamos en la vega Ciudad de Puebla, y pues aprovechando que tenemos a estos chicos aquí, dije, Miguel, ¿por qué no hacerles una pequeña entrevista para que ustedes conozcan a estos chicos que son talento poblano, desde Puebla para el mundo, porque la van a romper en esta temporada que viene, 2018, 2019, y más, vamos a ver qué tal se rifan estos chavos, pues vamos a empezar, primero, ¿quiénes son? ¿Cuál es tu nombre completo? Bueno, yo soy Jesús Gali Cedillo, y yo soy Miguel Gali Cedillo, ellos son, como les decía, de la Ciudad de Puebla. Ya no, ya no, ya no, ya, tranquilo. Pero, pues bueno, amigos, vamos a ver qué es la historia de estos chicos, ustedes desde cuándo incursionaron en la música, desde qué edad dijeron, ¿sabes? Es que yo me quiero dedicar a la música, mamá, la música me gusta. Bueno, desde toda la vida, desde chiquitos, bueno, él es el mayor, aunque no parezca, Miguel desde chico lo se subía así a todos los escenarios, a cualquier lugar donde habíamos entendido, ahí lo tenías, y después cuando yo era así, mis papás siempre como que nos apoyaron mucho en esa área, y, ¿qué fue? Desde los cinco o seis años empezamos a cantar en la clase de canto, y, pues, nada, de ahí se volvió todo. Después empezamos a cantar al dueto, y, pues, bueno, aquí estamos, aquí estábamos cantando, 25 años después. Y, bueno, para ustedes, ¿de qué se compone una buena presentación, un buen performance ante el público? Bueno, yo creo que es muy importante, o lo más importante es conectar, bueno, obviamente, tener buena voz, que es muy relativo, a algunos les puede gustar a alguien que canta padre, y a otros dicen que canta horrible, pero, o baila muy padre o no, pero, lo principal es conectar por medio de, yo creo que las canciones que elegí, las canciones son muy importantes, cuando a lo mejor todavía no has pegado un hit, pues, elegir muy buenos covers, y, y hacer eso, conectar, y hacer parte al público de tu show. Perfecto, esto me agrada, pero, pues, entonces, díganme, ¿desde qué momento ustedes dijeron, ya que estamos en la tristeada y demás, vamos a lanzarnos a la voz México? Bueno, eso pasó, realmente nosotros nos aventamos a cualquier casting que saliera, hasta el que fuera, el que fuera, ahí estábamos, y, pues, fue el caso también de la voz México, ¿no? Fuimos al casting y, y, pues, pasó, gracias a Dios, y, nada, o sea, yo creo que el secreto puede siempre, a donde sea, tienes que decir que sí, y siempre estarte aventando a todo, ¿no? Perfecto, chicos, pues, muchas gracias por esta pequeña mini entrevista, ellos son... ¡Duo Belly! Pues, muchas gracias, chicos, próximas fechas. Bueno, pues, vamos a estar, bueno, aprovechando que nos sigan en Dugal IMX, porque vamos a estar avisando las próximas fechas, ya está terminando el año, pero para el siguiente año, ya vamos a estar avisando. ¿Sus redes sociales, chicos, en dónde los pueden encontrar? Bueno, síganos en Dugal IMX, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y en todas las redes sociales. Y también, perdón, también quisiéramos agradecer al restaurante Carbón, que, por lo tanto, de todo esto, y por lo tanto, en la entrevista con nuestro amigo Miguel. Muchas gracias, Carbón. ¿Qué es Carbón? Claro que sí, mira, Carbón, con la especialidad del restaurante, son hamburguesas, es un ambiente realmente bastante casual, contamos con el comité de hotelería, vino, pescalitos, pero realmente lo principal que la gente viene es por una hamburguesa. Una hamburguesa, o sea, si yo quiero una hamburguesa, voy a Carbón. Claro que sí. Por ejemplo, cuéntame, ¿cuál es como la hamburguesa que a ti más te gusta? La hamburguesa como de la casa, que tú digas, yo recomendaría esta. Mira, tenemos la French Connection, que es una hamburguesa que lleva carne de salón, queso bril, pimento rostrojado, mostaza de york, la venezia de truma y garugula. La verdad, es una hamburguesa bastante buena, pero es que es de las dos sentidos de los clientes que vienen. Vaya, vaya, nada más de escucharla ya se me tocó la puneta. Y pues bueno, platícame, ¿qué tiempo tiene este concepto acá en la ciudad de Puebla? Claro que sí, aquí en Puebla llevamos ya dos años. Empezamos en Cabrero del 2016, ya llevamos para dos años en Puebla. Perfecto. Pues bueno, ¿qué le dirías a la gente que no ha venido acá, que no conoce el concepto? ¿Qué le dirías? Claro que sí, pues que nos pasen a visitar, pueden venir igual a, tanto en ambiente familiar como con sus amigos, igual el pre-popeo, se pueden venir aquí por los coctelitos, y claro que sí, no puede faltar su hamburguesa. Ok, ¿cuáles son las redes sociales de este lugar? Carbón Central Hamburguesas, Facebook, igual en forma de crucer, estamos en Carbón Central Hamburguesas y San Hamburguesas. Perfecto, tú, muchas gracias. Nos estamos viendo, amigos, Brennan, subí. Y, pues bueno, amigos, esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado estos grandes hermanos, cantantes, la neta, pues gran talento, qué buen pedo se prestaron para este videíto. Pues muchas gracias, nos estamos viendo en otro videíto. Mi nombre es Miguel Aiter, y si te gustó este videíto, pues dale like, obviamente, para que veas más contenido de este tipo. Te puedes suscribir también a mi canal, obviamente me ayudaría bastante. Compártelo con tus amigos, sígueme en mis redes sociales, nos vemos. Amigos, que me ven de Tugin, saludos, besos a todos. ¡Adiós!